Defensor por venir es prácticamente uno de los equipos ya clasificados al cuadrangular final de la etapa provincial de la Copa Perú. Sin embargo, el técnico Salomón Paredes espera el partido de vuelta. Es un terreno que no esté en buenas condiciones, pero igualmente hemos sumado tres puntos que nos ponen cerca de la clasificación. No es definitiva todavía, pero cerca de la clasificación, tomando en consideración que los hemos conseguido los goles de visita. El equipo logró un valioso resultado ante Cocolizo, el mismo que le permite llegar con mejor ánimo y mayor tranquilidad para esta definición que se realizará en el Estadio Municipal del Porvenir. Nosotros ya jugaríamos prácticamente dentro de lo que significa esta etapa, el último partido local en el Porvenir. Entonces vamos a tratar de asumir el partido con la responsabilidad que corresponde. Paredes se encuentra satisfecho del balance conseguido hasta el momento y no descansará hasta lograr el objetivo final. Vamos a afrontarlo con la misma seriedad, vamos a presionar desde el minuto inicial porque tenemos que hacer prevalecer nuestra casa.